Cuando va al salón de belleza, no va a redarle champú, le lavan el cerebro Ah no, mi corazón todavía añora Puerto Rico Puerto Rico, qué bella isla Reina del mar del Caribe Siempre palmeas creciendo Siempre los ojos recogiendo Puerto Rico, qué quiero tanto Que me provocas de cantar Siempre huracanes soplando Siempre me siguen a un patrón Reporrentor canto El calor matando Todos emigrando A mi le gusta A mi le gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!